Estás embarazada. Felicidades para ti y para tu familia. Puede que tengas algunas preguntas acerca del uso de los productos Herbalife Nutrition durante tu embarazo. No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Un embarazo saludable requiere una buena nutrición y una dieta bien equilibrada. Ahora tienes necesidades de nutrientes adicionales. Y estos son únicos para ti, ya que son diferentes para cada mamá. Un proveedor de atención médica, ya sea tu doctor o dietista, puede brindarte el mejor asesoramiento y adaptar tu dieta para que satisfaga a la perfección tus necesidades. Por eso, aquí encontrarás algo de información para ayudarte a formular las preguntas correctas cuando veas a tu proveedor. Dependiendo de la etapa de tu embarazo, puedes tener diferentes necesidades calóricas, de vitaminas o minerales. Adoptar una dieta saludable y equilibrada con todos los nutrientes adecuados, como ácido fólico y hierro, es muy importante para el desarrollo de la salud de tu bebé. Asegúrate de hablar con tu proveedor de atención médica acerca de cómo cubrir tus necesidades nutricionales a través de una dieta y o suplementos dietarios. Tu proveedor también puede revisar las vitaminas y minerales presentes en los productos a la luz de cualquier suplemento prenatal recetado. También podrá determinar cualquier restricción en cuanto a ingredientes. Por ejemplo, se recomienda generalmente a las mujeres embarazadas limitar su ingesta de cafeína a 200 miligramos o menos por día. Y solo deberían tomar aproximadamente 100 miligramos, alrededor de una taza de café, en una sentada. Pero, ¿qué pasa luego del embarazo? Si bien existe un aumento en la necesidad de nutrientes durante la etapa de amamantamiento, las necesidades nutricionales de cada mujer serán diferentes en base a su edad, peso y estado de salud. Las mujeres en etapa de amamantamiento necesitan consumir entre 300 y 500 calorías extra por día. Asegúrate de tomar suficiente líquido durante todo el día y deberías limitar el consumo de cafeína a aproximadamente 300 miligramos, distribuida a lo largo del día. Un batido ocasional de Fórmula 1, una taza de té verde o nueces de soya tostadas pueden ser excelentes bocadillos nutritivos. Pero deberías conversarlo primero con tu doctor. Aunque estos productos se pueden incluir como parte de una dieta saludable, no se deberían utilizar como reemplazo de comidas. En general, las madres en etapa de amamantamiento no deberían seguir una dieta estricta reducida en calorías, ya que esto podría afectar la calidad de la leche y su producción. Les recomendamos a las mujeres en etapa de amamantamiento conversar con sus proveedores de atención médica acerca del control de su peso, el uso de los productos de Herbalife Nutrition y la incorporación de actividad física. Si tienes más preguntas o tu proveedor necesita información sobre nuestros productos, por favor contáctanos visitando nuestro sitio web www.herbalife.com Bueno, esto fue todo. Esperamos que tengas un embarazo saludable. Y felicitaciones por ya casi ser mamá.